Aves y flores Te alumbrará, la caracola de tu pecho cantará Y el pez de amor que hay en tu llanto reirá Porque te espera la primavera Ararará Ararará Se alejó, la negra herida de tu pena se cerró, el fuego donde calentabas el dolor, entre recuerdos y cenizas se apagó, porque te espera la primavera. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Despierta amor, respira y déjate vivir, deja jugar la niña alegre que hay en ti. Tus ojos van, tus ojos quieren y a reír, la primavera que esperabas ya está aquí. La primavera, la primavera. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días